seguro que más de una vez has oído decir que no se debe beber del agua de un río o de un arroyo incluso en aquellas situaciones en las que el agua parece absolutamente cristalina que puede contener aparentemente este agua tan limpia en este vídeo te lo voy a enseñar bajo el microscopio mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida a una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que puedas imaginar siempre nos dicen que no debemos beber agua directamente de un río de un embalse de un arroyo de un lago incluso aunque esa agua parezca súper limpia debemos clorar la o hervirla antes del consumo pero que hay realmente de cierto en esto que puede haber verdaderamente en ese agua para comprobar esto me fui ayer de excursión al nacimiento del río que pasa por la localidad donde vivo quería recoger unas muestras de agua lo más limpias y puras posible y qué lugar mejor que el propio nacimiento del río pero aún así decidí recoger dos muestras diferentes una de ellas de el torrente principal del río es decir de la parte central del río donde podemos encontrar pues el agua más limpia el agua más cristalina y también decidí recoger una muestra del agua que se encuentra más próxima a las rocas del río al lecho donde tenemos una mayor concentración de tierra de lodo y de algas aquí tengo las dos muestras y vamos a analizarlas en el microscopio que crees que podremos encontrar vamos a comprobarlo bueno pues ya tengo preparadas las dos muestras y todo listo para echarle un vistazo bajo el microscopio vamos con la primera de ellas con la de agua del torrente principal del río voy a colocarla en el portaobjetos y vamos a echarle un vistazo bueno pues no aprecio realmente nada en esta muestra veo algunas partículas pero de momento no veo nada bueno por aquí hay una partícula bastante grande que no sabría decir exactamente qué es algún tipo de filamento no sé si es algo natural del río o no bueno bueno pues aunque hemos visto que hay algunas partículas algunas de ellas grandes dentro de esta muestra que no sé exactamente qué son en principio la muestra parece bastante limpia con lo cual podría ser una muestra apta para consumo pues quizá podría ser pero ten en cuenta que aunque no veamos nada moviéndose dentro del agua el agua aún así puede contener productos químicos que pueden ser nocivos para la salud pero bueno vamos a quitar esta muestra y voy a poner la segunda muestra que capturé del lecho del río a ver lo que nos encontramos esta vez bueno pues ah 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 y Con esta muestra, fíjate, lo que tenemos aquí es algún tipo de microorganismo que va desplazándose por el agua. Se pueden apreciar perfectamente todas sus estructuras y fíjate que ahora podemos además ver cómo se mueven otras cosas por el fondo. Podemos ver cómo hay otros microorganismos más pequeñitos en el fondo del agua que antes nos pasaban totalmente desapercibidos. Microorganismos que posiblemente en la muestra de agua más limpia también puede ser que estuviesen presentes. Vamos a hacer una última prueba en contraste de fase. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues como has podido comprobar en este vídeo, aunque el agua del río aparentemente esté muy limpia, cabe la posibilidad de que esta agua que está más próxima al fondo al lecho del río se mezcle con el agua del torrente principal. Y este tipo de microorganismos que hemos visto te los acabes tragando. No sabemos exactamente qué tipo de microorganismos son, pero algunos de estos microorganismos pueden interactuar con tu sistema digestivo y provocarte un buen problema. Así que cúrate en salud y siempre que vayas a consumir agua de ríos, lagos, embalses, échale pastillas de cloro o hiervela. Espero que este vídeo te haya resultado interesante. Te recuerdo que en Natural Portraits somos apasionados por grabar y fotografiar la naturaleza en el sentido más amplio que podrías imaginar. Suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo.